En el año 2012 intentan modificar nuevamente la resolución y como podrán entender se encienden los demonios. O sea, el pueblo se levanta y eso se guarda, se engaveta. Esa resolución no se toca más. Pero los constructores cada vez que viene un nuevo alcalde vuelven otra vez para ver si logran su objetivo. Lo intentaron en el 2016 cuando surge David Collado como alcalde, pero vuelven otra vez y se encienden los ciudadanos. Y ahora lo están haciendo con Carolina Mejía. Entonces, David Collado tuvo la inteligencia de empezar a hacer la consulta y trabajar por fin el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué lo hizo? Que terminó en junio del 2019 y lo puso en circulación en enero del 2020. ¿Qué pasa? El aumento de la... ese plan de ordenamiento territorial dice, mira, mira, por aquí se está construyendo. Bueno, ahí no hay acera. Sí, ahí sí. Ahí no hay acera. Ellos están haciendo un parque. Ellos están haciendo... eso es una torre que tiene un parque ahí adelante que supuestamente va a estar a disposición. Bueno, pero mientras tanto no hay acera. Exacto, no hay acera, pero bueno, pero habrá. Pero eso son... Dentro de los planos de lo que se presentó allí también. Es difícil es aquí que cuando tú ve allá, acércate allá, mira allá a la esquina. Eso se cogieron la acera entera con todo y acá, o sea, en la calle, construyeron sobre la calle. Y ahí se ve el ángulo. El ángulo. Estamos hablando que estamos en el corazón de quien tienen. Entonces, si esas cosas se dan aquí, imagínate, mira esta construcción. Esta construcción ahora mismo está en libre. ¿Por qué? Porque la gestión pasada dio un permiso, los permisos son a un año, no empezaron a construir, tienen tres años vencidos y la comunidad se opone. Entonces, aquí supuestamente ellos van a hacer una torre de ocho pisos tipo loco, que es supuestamente lo que está aprobado. Pero ya están vendiendo una torre de 23 apartamentos, porque ya los vecinos, la junta de vecinos llamaron y eso ha entrado en libre. Pero, ¿qué le produce eso al entorno? A fe al entorno. Se vuelve una ciudad agresiva, porque mientras tanto está el hoyo hecho y no avanza. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate una gente que se va, bueno, como... Y crea los conflictos de interés de gente que ha dado dinero de avance. Pero resulta que como esto es una calle sin salida, es una calle muy bajita, o sea, muy estrecha, no permite la... Tiene que ser una doble vía, los carros se aparcan, no hay forma de tú generar un entorno amigable, porque no hay... El espacio, mira, no te permite circular. Entonces, son de los problemas que se van dando en la ciudad de San Antonio cuando se opera de manera inconsulta y sin una correcta supervisión. Mira, y el ayuntamiento siempre ha hecho el mejor de los esfuerzos en supervisar y hacerlo bien. Pero, al parecer, se le escapa.